Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, os traigo una baraja muy, muy barata de agro sin campeones que podemos jugar desde apenas 12.000 fragmentos y la verdad me está funcionando muy, muy bien en clasificatorias así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, como ya sabéis, tras la salida de la 0.9.0, el meta actual se ha visto invadido y dominado también por barajas de tipo control estamos viendo muchísimas barajas que son muy lentas y terminan dominando la partida en el late y es por esto, obviamente, que al mismo tiempo han ido apareciendo barajas del tipo agro que sirven para contrarrestar a los mazos de control seguro que muchos de vosotros habéis visto el mazo de agro, de timo, ¿vale? basado en hacer muchísimo daño directo al adversario y luego terminar de rematarlo simplemente con esos boletus, con esas setas que le metemos a las cartas de la baraja del adversario pues bien, para todas aquellas personas que no os podéis montar la baraja o bien porque no os podéis permitir los timos o porque os faltan algunas de las copias o porque lleváis poco tiempo jugando, os presento esta baraja de agro sin campeones la idea principal de este mazo viene de las expediciones que he estado jugando en las últimas semanas y es que la verdad me ha dado por combinar Noxus con Demacia y para mi sorpresa, ambas semanas me he sacado 7 victorias así que vamos a tratar de trasladar esta baraja de expediciones al formato de construido y encima en una baraja muy barata que podemos montar, como ya he comentado al principio desde 12.000 fragmentos, aunque luego le podemos hacer algún cambio para que se ponga en torno a los 14.000 fragmentos pero es que como ya veis es una locura, o sea, cuesta incluso menos que la Dawn Spider que creo que eran 14.700 fragmentos o por ahí, así que es una baraja muy, muy barata y muy fácil de farmear si os dais cuenta tenemos 0 campeones como ya he mencionado, 24 unidades, 16 hechizos y prácticamente toda la baraja es de coste 3 o menos, tenemos una burrada de coste 2 la idea principal de la baraja es que en las 3 primeras rondas hagamos todo el daño que sea posible y a partir de la cuarta ronda, a base de unidades con abrumar, seamos capaces de rematar al enemigo ¿Por qué tenemos que tratar de acabar las partidas antes de la ronda 7? Pues bien, porque en ese momento ya nos pueden empezar a jugar campeones como pueden ser Anivia, como puede ser Trindamer nos pueden meter una ruina, vamos que viene siendo ya un turno en el que las barajas de control van cogiendo bastante más fuerza por lo tanto tenemos que evitar llegar a esas partidas tan largas, aunque sí que llevamos alguna cosa para poder defendernos un poco al menos en ese mid-late de la partida Vale, como ya sabéis en este tipo de vídeos que os presento barajas, pues voy a jugar varias clasificatorias con ella pero antes de eso vamos a echar un repaso rápido a la baraja tenemos en primer lugar por coste 1 un 3-2, retaguardia ya lo conocemos, no puede bloquear son 3 de daño por 1 de mana, así que muy interesante y lo mismo también llevamos la saboteadora, que también es por coste 1 3 más de daño porque ella misma pega 2 y además al atacar inflige 1 más al nexo Comentarista de la arena, muy 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 importante en esta baraja gente vamos a amasear muchísimo unidades y cuando ataca conceda al resto de los aliados más 1 más 0 en esta ronda vamos a tratar de que en muchas de las partidas peguemos dos veces en la misma ronda por lo tanto es muy importante ese más 1 más 0 porque se puede stackear consigo mismo y con otras cosas que llevamos como por ejemplo vínculo fraternal, vale, que nos da más 2 más 0 a dos aliados es ráfaga y lo da de forma permanente Comentarista, funciona muy bien por ejemplo con una unidad que llevamos que es la araña sepulcral, vale, por coste 2, 1-2-2 y además cuando la metemos en mesa nos invoca una cría de araña que va a ser 1-1 por lo tanto cuando peguemos con la araña junto al comentarista la araña esta va a pasar a pegar de 3 y la cría de araña va a pasar a pegar de 2 otro coste 2 que llevamos en el mazo, granadero de la legión, vale, por 2-1-3-1 que además tiene último aliento cuando nos lo matan inflige 2 de daño al nexo enemigo y nuestra última unidad de coste 2 sería el candidato trifariano cuando se invoca consiguen más 2 más 0 si tenemos otro aliado de Noxus gente, todos los aliados que saquemos van a ser de Noxus, vale no llevamos más que una única unidad que es de Demacia y no la jugaremos jamás al inicio de la partida porque tiene coste 9 por lo tanto el candidato trifariano siempre que lo metamos en mesa y ya tengamos algo más va a bajar como 5-2, vale, estas serían todas nuestras unidades de early llevamos potenciadores como ya hemos visto del vínculo fraternal el propio comentarista que da más 1-0 cuando atacamos transfusión que va a ser muy útil para mover el daño entre nuestras unidades, vale si nos interesa meter por un lado porque nos bloquean a una unidad y directamente pues queremos matar a esa unidad aunque le quede solo 1 de vida podemos hacer que un aliado pegue de 2 adicional o simplemente si nos han bloqueado también a nuestro granadero y va a morir sí o sí podemos directamente matarlo sabiendo que va a infligir sus 2 puntos de daño al nexo y rascar otro más 2 más 2 por ahí ya no simplemente por hacer daño adicional con la unidad a la que inflemos sino porque nos interese que sobreviva para después montar otro ataque en el mismo turno por el mismo motivo llevamos fortaleza por coste 3, más 3, más 0 y abrumar a un aliado esta ronda por lo tanto si pegamos dos veces en la ronda va a tener ese más 3, más 0 con abrumar los dos ataques que hagamos por eso en más de una ocasión puede que nos interese tirar la transfusión para matar alguna unidad que sí o sí fuésemos a perder y salvar esa unidad que tenemos con abrumar con ese más 2, más 2 que le damos persecución implacable por coste 3 preparamos el ataque, es veloz podemos como ya he comentado utilizarla o para pegar dos veces en nuestro turno de ataque o para pegar en el turno en el que nos tocaría defender eso ya va a depender de lo que tengamos en mano, lo que tengamos en mesa y el maná disponible para intentar buscar el letal en nuestro adversario vale, voy a saltarme un par de cartas voy a ir directamente al ariete por 6, un 0-12 que cuando ataca directamente consigue más 4, más 0 y tiene abrumar o sea que si pegamos en nuestro turno ya directamente va a funcionar como si fuese un 4-12 con abrumar si tirásemos una persecución implacable la siguiente volvería a pegar de 8 y si tirásemos por ejemplo una velocidad del rayo la siguiente volvería a pegar de 12 su función va a ser siempre rematar al adversario ya que para cuando entre en juego tenemos que haberle hecho bastante daño por lo tanto muy buena unidad que tiene muy buena sinergia dentro del mazo aprovechando que ya he comentado, velocidad del rayo, es un hechizo lento si por lo que sea no hemos robado una persecución implacable pues nos sirve para pegar una vez adicional y además pues hacemos 2 de daño a la unidad enemiga que nosotros queramos y tenemos otra ráfaga que es en guardia no me he olvidado de ella porque es súper importante este mazo es una de las poquitas cartas que llevamos de demacia ya que nos concede a todos los aliados con tendiente ¿para qué puede servir esto gente? pues para infinidad de cosas o bien imaginaos que estamos pegando con una unidad que tiene abrumar pero nuestro enemigo pues tiene unidades con mucha defensa por lo tanto no vamos a poderle colar el daño que queramos pues tiramos un en guardia y directamente con nuestra unidad que tiene abrumar enganchamos un 1-1 de la mesa un 2-1 algo que tenga muy poquita defensa para que al tradear el combate atraviese todo ese daño directamente al nexo que no tenemos nada con abrumar en la mesa igualmente nos sigue funcionando esta carta porque como damos con tendiente a todos los aliados nosotros siempre vamos a tener bastantes unidades en mesa cuando organicemos nuestros ataques por lo tanto golpeamos y lo que podemos hacer es que con nuestras unidades pequeñas pues con esa cría de araña 1-1 la propia araña el comentarista con lo que nosotros queramos vamos a traer con con tendiente a la derecha del todo del tablero las unidades con las cuales va a poder defender nuestro adversario para que las unidades con las que peguemos a la izquierda se queden libres no tengan ninguna unidad que las pueda bloquear y metan directamente el daño al nexo por lo tanto funciona muy bien tanto si tenemos abrumar como si no tenemos abrumar vale y por último mención especial acato el brazo capitán farron y formación de acero radiante vale que son cartas que no son obligatoriamente necesarias en la baraja ya que podemos meter aquí por estas 4 copias infinidad de cosas vale y os doy opciones por ejemplo en vez de la formación podríamos meter a tiana vale que también prepara el ataque cuando la invocamos por lo tanto si tenemos una mesa aceptable con alguna que otra unidad con abrumar directamente jugarla y prepara el ataque o bien para pegar una segunda vez o bien para pegar en la ronda en la que nos está atacando el adversario hemos visto el que sería uno de los sustitutos posibles de la formación de acero pues tenemos también cato el brazo vale que cuando apoya concede más 3 más 0 y abrumar al aliado al que apoyamos esta ronda lógicamente a estas alturas de la partida vale turno 5 6 7 lo que buscamos es terminar de rematar al adversario con ese abrumar por lo tanto si no queremos o no podemos jugar cato el brazo podríamos meter alguna unidad tipo el jinete de los basiliscos porque he dejado cato el brazo punto 1 porque ya lo tenía y punto 2 porque me parece una carta más fiable vale que el jinete de los basiliscos que si que es cierto que la mayoría de las veces va a entrar con abrumar pero basta que lo necesitemos en un momento dado para que falle y no salte la alianza aún así mencionar que es una opción más barata ya que es una carta rara para aquellos que no tengáis o no os podáis permitir cato el brazo y la última carta aunque también se podría sustituir vale pero la última carta que me falta por mencionar capitán farron por 8 un 8-8 con abrumar que cuando la jugamos cambiamos toda la mano por el mismo número de diezmar imaginad que por lo que sea nos han ventilado el tablero nos hemos pasado el turno 7 no hemos conseguido ganar la partida nos han metido una ruina nos han acribillado nos han limpiado todo con avalanchas lo que sea pero tenemos el nexo enemigo pues con una vida dos vidas tres vidas directamente el capitán farron nos va a dar esa vía de victoria alternativa cambiando nuestra mano por diezmar diezmar que es un hechizo lento de coste cinco pero inflinge cuatro de daño al nexo enemigo por lo tanto si no tiene opción de curarse o no tiene opción de contrarrestar esto es una alternativa vale es otra forma de terminar la partida dicho todo esto gente esta sería la baraja que vamos a jugar en estas partidas así que sin perder más tiempo vámonos con unas clasificatorias bueno gente pues allá vamos un traigo en esta baraja sin campeones puede salir la cosa muy bien o no en verdad puede salir muy mal o puede salir muy mal puede salir menos mal no puede salir bien puede salir bien necesitamos cosas muy concretas en la mano uff hostia tío la baraja de karma que subí el otro día de control va a tener bastante daño en mesa estos dos juntos van bastante bien pero no tengo turno 1 vale tenemos turno 1 madre mía que le coste 2 loco bueno de 3 si que pegamos eso no nos lo quita nadie realmente un contendiente no es no es el objetivo vale ahora con coste 3 hay que tener cuidado porque si que nos puede bajar el que lleva regen a ver si sobrevivo una ronda más vale la asesina queremos pegar con esto con esto y con esto no puedes escapar ok yo creo que voy a seguir por la estrategia de las arañas saboteadora así que me interesaría tirar en guardia luego vale vale vamos a meter esto luego los 5 de mana se van a ir fuera vamos a meter esto problema que ahora si que nos puede meter una garra y curarse 3 vale esto lo vamos a guardar para el turno después de momento voy a seguir con la jugada inicial tiene 7 mana vale vale un azote más de lo mismo vale queremos que esto se venga aquí al final voy voy perdona señor vale esto aquí al final 9 4 13 no le llegaríamos a bajar hostia si que le llegaríamos a bajar lol vale a ver si hace algo en consecuencia y puedo meter el más 2 más 2 no había contado el más 1 no se había activado todavía cierto habíamos 12 y 4 si que le hubiésemos bajado oh nos subes a la mano vale entonces si que le metemos 6 esto lo va a perder al menos y esto también vale nos bajamos esto tenemos para pegar ahora 7 9 11 tenemos 6 de mana a ver si no tiene mesa igualmente voy a atacar porque se queda 4 porque se queda 4 de mana vamos a pegarle 9 10 12 seguro de ahí uno explosivos listos explosivos listos Vale, me imagino que la araña va a parar Ok Tiene turno Tiene poca mano Yo menos No tengo mano Vamos directamente Puede que haya pillado una garra ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Turno 7, bastante tarde, bastante tarde Hay que hacerlo A ver, turno 4 si sale perfecto Turno 5 sería lo ideal Turno 7 es el límite Si en el turno 7 no has ganado Yo creo que te vas a pique ya con esta garaja Pero bueno, se lo hemos colado, eh Bueno, vamos con otra partida Que estas son rápidas, por lo menos Madre mía, acostumbrados al control Fiora karma No champs Jugando budget Vale, eh... Me gusta el turno 1 Vamos a quitar el granadero No Se va y vuelve, tío Necesito el comentarista de la arena, ¿no? Se llama el comentarista arena Explosivos listos Fiora, eh Vale, de momento pegamos 8 Pegando 8, segunda ronda Ya se nos va a acabar el chollo Porque ahora ya va a empezar a jugar cosas Coste 3 Vale, pues vamos a meter Que quiero, cantidad o calidad Con esto le obligamos a que nos mate algo Ronda 4 What the fuck Ya está ¿Pero qué ha sido esto, tío? No sé, un minuto de partida Fiora karma Oh, Dios mío Pero por lo que no ha jugado nada ¿Por qué? What? Bueno, pues vamos a buscar otra Porque debe ser que se ha bugueado O sea, ha sido un bug Ha sido un bug O sea, qué mierda ha sido esto, tío No ha partido un minuto O sea, una cosa es hacer partidas cortas Otra cosa es que son no vistas Kentucky Fechica Vale El Elixen GK de toda la vida, eh Dios, imagino Este mazo sí que nos puede aguantar bastante bien Al principio voy a quitarme todo Capitán Farron que lo llevo para el late Pero es que normalmente no suelo llegar al late Pero si alguna partida sobrevivimos Pues está bien, ¿no? Tener alguna forma de darle la vuelta Y Ariete, pues enfocado al mismo Pero de momento vamos a intentar hacer Mucha presión al inicio ¡No! Con esto no vamos a poder hacer ninguna presión, tío Dos katos Y el Ariete OMG Esta partida sí que va a ser larga, vale Somos un mazo de agro Funcionando sin agro ahora mismo A ver, si voy a cero Lo que yo te digo Hola Kentucky Vamos a pasar Voy a pillar los 3 de mana para hechizos Vamos a ver Hay que enfocar esta partida A un turno 6-7 Con el Ariete Ahora sí que vamos a bajar Algo de mesa Eh Comentarista Venga ya a vocear un poco A ver lo que dura, tío Luego turno 4 No tenemos nada tampoco Increíble, eh Dos katos O sea Creo que llevo dos katos, ¿no? Al final he metido solo dos Vale Vale Bueno, mira Tenemos algo para jugar este turno Que alegría De hecho Igual las utilizo para suicidarme La 1-1 no pega, ¿no? Ah, vale Hombre, me interesa que pegue porque Así subo todo Bueno, en verdad me da igual Eh Subo todo Más 1, más 0 Por lo tanto Vamos a darle Aquí Es que si quiero bloquear con él No, no puedo darle a él Ay, tío No puedo hacer lo que quería Es una faena Quería guardarle Siendo un 4-1 Bueno, gente Quiero que queden partidas rápidas Así que supongo que esto lo cortaré Porque el tío lleva como 5 horas AFK pensando Una hora después Vale Gracias, señor Haré ahí un breve edit Y ya está Vale, pasamos Se mata la araña Para robar Que se está quedando sin unidad ¿No? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una partida de jugar mazos rápidos Con turnos lentos? ¿O caí? ¿Quién va a recibir una partida? ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Vale Tenemos el turno 6 Que va a ser nuestro ariete Y luego en la nuestra Podríamos jugar Kato Con otro abrumar Voy a guardar Me lo voy a jugar Toda una Vale Kentaki No quiere que tenga unidades Que se lo hace Bueno Pues es una pena El comentarista Nos va a dar más uno Pasamos Ahí estaba esperando Que te acase Para dejármelo a uno Y matármelo Vale Vamos a meterle el ariete Que le puede bloquear Solo a la araña Vale Me siento seguro Con 6 de vida Pasamos Vale Vamos a pensar Este puede abrumar Bien Realmente voy a abrumar Con todos Salvo Salvo con uno Esto nos metería Dos Directo al nexo Pero Pobre cosa Urra Vale El candidato Por lo tanto De primeras Queremos que tenga Abrumar Tú Vale Este le da Abrumar a este Este le da Abrumar a este Este ya lleva Abrumar Vamos a ver Cómo bloquea Bueno Por ahí abrumamos O sea que No puedes escapar Vamos a meter Un más Tres Más Tres Por ahí Tiene toda la pinta ¿No? Vale Por lo tanto Por lo tanto Otro Vale Vale Dejaríamos a once Si volvemos a pegar Con el ariete Haríamos ocho Pararía dos Creo que Va a ser más interesante Esperar ya Y hacerlo en su turno Porque si que Le podemos pasar Tres de daño Por ahí Pero no lo veo Ahora mismo Interesante Ahora soy yo El que está jugando Lento Se pierde toda la mesa Menos el ariete Puede ser que tenga Una venganza En cuyo caso Podría llegar a jodernos Ahora mismo No la puede tirar Claro Pero para el próximo turno Ya Y realmente Es que puedo Meter Por aquí Cuatro y tres Siete más de daño Pero es que No la hacemos letal Si estuviese más mala Sí Vale Ok Vamos a buscar Que gaste maná No me molan nada Las venganzas En principio Contará con Tirarla en el turno En el que Atacamos nosotros Hostia Tendrá para inflar Buena pregunta Tendrá para inflar Otra tío Porque si tiene para inflar Otra Vamos a intentar Asegurar esto Es que si dejo Que pase uno Y tiene más tres Y más tres GG Hasta luego A mi casa Vamos a meter esto Ahí haríamos once Va a tener para matármelo En serio Vamos a meter esto Me la juego Tiene siete de maná Hay un downbain Se va a venir la venganza No Vamos ahí Hostia Ganando A un G calice Loco Con esta mierda También También No sé Partida más larga Ha sido GG Pues nada gente Hasta aquí el vídeo Y espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Cualquier cosa Que me queráis decir Comentar Preguntar O sugerir Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós